¿Qué tal? Buenas tardes amigos de YouTube, seguidores de Urbanera y Abono de Kilómetro Cero. Estamos nuevamente en el huerto, disculpen que uso gafas, pero el sol otra vez está tremendo, miren lo que está quedando, el espacio alucinante. Quería mostrarles cómo ir avanzando el proyecto Abono de Kilómetro Cero, que es la recepción recogida selectiva del barrio. Y su posterior transformación en humus de lombriz. Acá tenemos el vermicompostador semi-industrial de flujo continuo, echamos por encima, retiramos por abajo el material reciclado. Así que vamos a mostrar un poquito cómo están quedando acá las lombrices. Hemos tapado con paja, tenemos un hermoso techito, vamos a poner también unos aspersores, microaspersores, para darle la humedad necesaria. Acá estamos, bien, miren lo que es esto, aquí tenemos debajo de la paja, tenemos en este momento el material pre-compostado, que le estamos dando de comer para facilitar su digestión. Hemos hablado aquí, les dejo un video sobre beneficios de pre-compostar antes de vermicompostar, evitamos temperaturas, bueno, lo dejo ahí el videíto, ¿sí? Vamos a ver aquí abajo a ver qué nos encontramos. Lo desalimentamos, a ver cómo está la vida en el vermic. Vamos a ver cómo está la vida en el vermic. Vamos a ver unas lombrices adultas. Se lleva a apreciar ahí las crías. Y bueno, amigo, eso es Abono Kilómetro Cero. Aquí tienen el hashtag, si le apuntan, salen a la página, explicamos un poco qué hacemos. Todos bienvenidos, si tienes algún restaurante, cafetería, verdulería, cualquier tienda que genere residuos orgánicos, en el Poblenou, barrio de Barcelona, los esperamos. Hasta la próxima.